Bueno mis amigos, por aquí en el estado de situación de jugando pelotas duras, vamos a entrar de lleno en toda esta polémica que se ha formado ahora con el hospital de Vieques, porque ahora no sabemos a quien acreditarle los fondos en particular, por un lado Jennifer dice que fue ella la que consiguió el dinero hoy, y en estos días Pedro Pierluisi, el secretario de salud, están diciendo que realmente fue el gobierno de Puerto Rico el que los consiguió. Bueno vamos a verlo, más que yo lo explique, vamos a ver lo que dijo Jennifer González, lo que dijo el gobernador y también el secretario de salud para entrar en la discusión, vamos a ver lo que dijo Jennifer en primer lugar. Por eso con esto no se debe política, yo aplaudo al gobernador, aplaudo a todos los que están en el gabinete ahora que están haciendo algo, porque ese es su trabajo, no, así es el trabajo, todos nosotros como funcionarios, pero tratar de tapar o minimizar las gestiones que muchos llegamos aquí, porque los fondos federales se consiguieron en el Congreso, no el gobierno de Puerto Rico, ahora es que el gobierno está pareando con 33 millones de dólares, cosa que me alegra un montón. Fema, si no, por fin, los 46 millones de dólares en aquel momento, y mire la fecha de cuándo se hizo. Bueno, ahí está claramente Jennifer González diciendo que fue el Congreso que consiguió el dinero por gestiones de ella, y enseña ese papel donde aparece la asignación de fondos diciendo yo no veo al gobernador de Puerto Rico, pero el gobernador no se quedó callado, vamos a ver lo que dijo el gobernador. El gobernador no se quedó callado, no se quedó callado, no se quedó callado, no se quedó callado, al hacer esas expresiones, porque aparentemente no se ha dado cuenta que los fondos federales que se asignaron aquí suman 43.5 millones de dólares, y que el costo de esta obra, según ha estado diseñada y la hemos descrito en esta actividad, es de 85.5 millones. Pues era imposible hacer este hospital con la cantidad que nos asignaron. Si lo que quería era que se hiciera eso, pues eso iba a ser un CDT, CDT glorificado. Otra vez, pues los comentarios que se dicen así a la ligera, a la grada, por las redes sociales, pues eso es lo que son, eso es lo que va. Sigue calentando esta campaña, pero no termine ahí. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Salud en ese mismo día, vamos a verlo. Me molesta, más que molestar, me incomoda que se agencien de un proyecto que ha sido la política pública de este gobierno. Y lo digo, lo voy a decir así, como las veo, y sin falta de respeto a nadie, hay algunas expresiones por parte de la comisionada que creo que son lamentables, porque tanto Robert Méndez estuvo desde un principio, AFI estuvo desde un principio, Manuel Lagoy estuvo desde un principio, todo el equipo de Fortaleza estuvo desde un principio. Decir que el proyecto fue hecho de otra forma no es correcto. Decir también que no hay médicos para atender y que esto va a ser un elefante blanco no es correcto. Bueno, señores, esto se complica. Y no, es importante destacar que toda esta discusión, todo este debate se da en la presencia, fíjense de quién. Aquí está la administradora de FEMA, la señora Criswell. Ella, yo no sé si ella puede entender, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero todo este debate, tanto del secretario de Salud como del gobernador, acreditándose ellos los logros para la construcción de ese hospital, se estaba dando al frente de la verdadera persona que realmente ha logrado conseguir los fondos, que es el Congreso y FEMA. ¿Qué dicen los equipos de campaña de Jennifer y qué dicen los equipos de campaña del gobernador? Con eso arrancamos a jugar. Pelota dura. Pelota dura. Pelota dura. Pelota dura. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar el juego rápido. Tenemos casa llena, aquí están los equipos de campaña. Vamos a ver a quién se le acredita, a quién se le debe la construcción de este hospital. Pero más importante aún, más adelante vamos a discutir cómo se va a atender este cuestionamiento que se hace de cómo conseguir todo el personal que se necesita para poder operar allí este hospital de forma efectiva. Denise Pérez, Álex Delgado, Aníbele Sloan, saludos a los tres. Bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a todo Puerto Rico. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Buenas noches, compañeros. Ferdinand. Buenas noches, Puerto Rico. Bueno, aquí están ya parte de los equipos de campaña. Aquí está por un lado el senador Gregorio Matías, está el ex senador Orlando Parga y también con nosotros el representante Georgie Navarro. Se supone que esté a través del internet con nosotros el portavoz de la minoría en la cámara, Johnny Méndez, en unos minutos se incorpora. Bueno, saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos. Gracias por estar con nosotros. ¿A quién realmente se le debe la construcción de este hospital? La construcción del partido no progresista. Nosotros como partido, como gobierno, nos unimos y logramos que en Vieques se le hiciera oficia a los viequenses. Aquí lo que pasa es que sacan las cosas del contexto. Es costumbre de que a veces hay unos reportajes que te quitan cosas y ponen otras o dan a media. ¿Qué es lo que sucede aquí? El gobernador estableció que hubo un dinero que faltaba, al cual ya había, para construir el hospital. Pero, 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 que tengo problemas con tu micrófono. Déjame ir donde yo leí y con Orlando Parga y vengo rápido contigo. ¿A quién se le debe esto? A la desgracia de María, gracias a esa desgracia, es que vienen esos, esos bloques de dinero federal. La comisionada logró unas transacciones en el Congreso, cuarenta y pico millones, y el gobernador, la diferencia de los ochenta y pico millones, pero más aún, el gobernador... ¿Y por qué el gobernador la excluye? ¿Por qué, por qué excluyen a la... El gobernador logró, junto a Biden, que se liberaran los fondos de FEMA. Por eso es que están corriendo ahora. Por eso es que las cosas están pasando ahora. Eso fue lo que se hizo por parte del gobernador Pedro Pialuisi, y hay que reconocer que también la comisionada tuvo su parte cuando consiguió cuarenta y pico millones, pero gracias al gobernador Pedro Pialuisi, que habló con FEMA, logró la diferencia de los ochenta y pico millones, hoy se está construyendo el hospital en Vieques. Parga, ¿por qué dejaron fuera a Jennifer González en todo este proceso? Simple, Ferdinand. Este es un problema de mezquindad política. ¿En serio? Mira, yo recuerdo cuando Pedro Rosselló se inaugura como gobernador de Puerto Rico, y le corresponde en los primeros meses de su administración inaugurar el puente Teodoro Moscoso. Y Rosselló invitó al ex gobernador entonces, Rafael Hernández Colón, porque había sido durante su administración que se había gestado esa gran obra pública. Y Rosselló entendió que era justo que él estuviera allí y que disfrutara, valga la redundancia, el fruto de su labor. Eso debió haber pasado aquí, en este evento debió haber pasado lo mismo. Aquí Jennifer González, desde el 2018, está peleando por esos fondos. Y entonces, otro ejemplo de trabajar, a pesar de las diferencias políticas, Jennifer González, con la congresista Velázquez, que no sé, todo el mundo sabe las diferencias profundas que existen. Y cruzó el pasillo de un lado al otro para hablar con ella y para ponerse de acuerdo y para trabajar unidas por el bien de Puerto Rico entre los proyectos que echaron para adelante, fue precisamente... ¿Y por qué esta mezquindad, Gregorio? ¿Por qué? En ningún momento el gobernador ha dejado de agradecerle a Jennifer y nosotros lo agradecemos. Lo que sucede es que faltaba un dinero y el gobernador lo identificó para poder hacer un buen hospital, que los viequenses se sintieran a gusto, el gobernador buscó los fondos. Esto se trata de que como parece que no había nada que anunciar de parte de Jennifer, salió diciendo que la excluimos. Nunca se excluyó, nunca se habló mal de Jennifer. Yo lo que veo, que no es al revés. Ustedes están reconociendo y vi al gobernador reconocer que ella había hecho una parte. Yo lo reconocí aquí ahora. Lo que no veo, hablando de mezquindad política, es que la comisionada reconozca que la otra parte la hizo el gobernador. Oye, como tú hablas de mezquindad, si la semana pasada estuvieron en Washington los dos y quien presentó a Jennifer fue el gobernador, junto para el proyecto del Senado, se presentó. Lo primero que hizo el gobernador fue señalar que el gobierno estaba aportando treinta y pico de millones de dólares que faltaban para compartir. Pensaban porque ella se había conseguido otra parte. Nunca el gobernador dijo la ley de Jennifer. Nunca habló mal de Jennifer. Por ahí empezó hablando la comisionada residente. Entonces ahora la van a acusar a ella de mezquindad. No, la mezquindad es negarle el esfuerzo extraordinario que hizo durante todos estos años para que eso se completara. Nosotros siempre hemos reconocido que Jennifer ha hecho un trabajo. Lo que sucede con esto es que a falta de argumentos, a falta de que ha hecho algo, a falta de propuestas, están buscando excusas para llamar la atención. No es que el gobernador le habló mal de Jennifer. No sé que Jennifer Gozari necesite excusas para llamar la atención. Yo creo que llama... La campaña. El que está asesorando es el que está cometiendo errores. Los que están desesperados, desesperados. Jennifer Gozari como líder. Matías, usted habla del contexto y de que esto se ha sacado de contexto, que los reportajes han sacado del contexto. El contexto es uno. Y es que hay una pelea por quién hace las cosas primero y por quién hace el primer comunicado, quién lo tira primero, quién invita algo. Ese es el contexto. Y mi pregunta es, si esto, faltando siete meses para la primaria, esta va a ser la norma, vamos a tener un revolú de aquí, de crédito, de aquí al junio. Vamos a aprovechar esa pregunta que tú hacías, ese planteamiento para incorporar a Carlos Johnny Méndez, que es representante, y precisamente es representante de ese distrito. Johnny, saludo. Saludos, perdida, saludo a ti, saludo a los amigos y amigas que están viendo tu programa ahora y a todo el panel que está ahí presentado. ¿Qué te parece el planteamiento de Jennifer, que básicamente está planteando que la excluyen, que no le dan el crédito por haber conseguido el dinero? Bueno, mira, es que esto hay que ponerlo en el contexto correcto. La realidad es que el huracán María fue en el año 2017 quien hizo la reclamación por la facilidad por el gobierno municipal de Vieques en ese momento, y luego de eso sostuvimos una serie de reuniones en la oficina de la comisionada residente, precisamente porque el municipio de Vieques no tenía el dinero para el pareo, para poder realizar la obra. Luego de eso pasaron varios años, el costo de la obra fue aumentando, Jennifer hizo su gestión para lograr más fondos, y luego entró la administración del gobernador Pedro Piel Ruiz y comenzamos a trabajar lo que iba a ser el pareo de los fondos. Y logramos que el gobierno central pareara los fondos, y de esta manera podemos decir que va a comenzar un proyecto que se trabajó tanto desde la oficina de la comisionada residente como de la administración del gobernador Pedro Piel Ruiz. Ahí tenemos. Johnny Mendes, que ha dicho que está favoreciendo, establece que el gobernador ha hecho su trabajo, y Jennifer también. Nosotros en ningún momento hemos dicho que Jennifer no ha hecho el trabajo. Lo que sucede es que faltaba un dinero para hacer un hospital. ¿Por qué Jennifer dice lo que dice? Es que no entendemos, habría que preguntarle por qué razón nosotros. Aquí se ha dicho que yo soy portavoz de la campaña de Pedro Piel Ruiz y no estoy diciendo que Jennifer no hizo gestiones, y es claro, el gobernador no era gobernador cuando pasó María, ella era. Yo concurro con Matías, Jennifer ha hecho un trabajo extraordinario en Washington y consiguió esos fondos. La diferencia la consiguió el gobernador y que se abrieron las puertas en FEMA. Eso fue lo que tocó la puerta con Biden y se abrieron las puertas. Y hoy se está construyendo el hospital en Vieques, gracias al gobernador Pedro Piel Ruiz y a la comisionada que también contribuyó. Y es importante, el alcalde de Vieques ha hecho un trabajo tremendo. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué ahora es que estamos poniendo primeras piedras para obras que no van a estar terminadas ni de aquí a las primarias, ni de aquí a las elecciones. ¿Qué han pasado todos estos años con los chavos ahí asignados? No, 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 es que no se hacen las cosas a lo loco, es que no se hacen las cosas a lo loco. Lo que pasa es que hay personas que quieren que las cosas no se hagan o las hagamos a lo loco por llamar y ganar votos. Nosotros no. Pedro Piel Ruiz se hizo, comenzaron ese hospital cuando se debía. Allá los que hacen las cosas a lo loco, allá los que hacen propuestas a lo loco. Vengo rápido, vengo rápido, vamos a ir con todo, vengo rápido. Voy con Kimberly, Alex tiene preguntas, Aníbal tiene preguntas, venimos rápido. Voy Kimberly, contigo. Gracias Ferdinand, y de hecho la falta de personal de salud es un tema crítico. El nuevo hospital contará con los profesionales que necesita o se repetirá la historia. Un panel de médicos lo analiza. Además, Jennifer González anunció su erradicación, pero ¿por qué esperar hasta el 3 de diciembre? ¿Será que realmente no tiene su comisionado residente? También discutimos por qué cae el sol y Puerto Rico se convierte en tierra de nadie. Se reportan cinco carjackings en una misma noche. ¿Cómo la policía está manejando la situación? Esto es Jugando Pelota Dura, usted no se retire. Seguimos debatiendo este tema que está súper interesante. Quizás este video que vamos a poner ahora aclara un poco las dudas de quién es el responsable de este asunto. Vamos a ver este video. Continuando con ese compromiso, pues hoy le anunciamos los adelantos para que este hospital se haga realidad. Como saben, el gobierno federal, por gestiones en nuestra comisionada residente, asignó hasta la cantidad de 46 millones de dólares para la construcción de esta facilidad, que es tan necesaria. Ya, correcto. Yo sé. Él consiguió 46, faltaban 33. Hablando, tiene razón, tiene razón. Faltaban 33 millones y el gobernador lo consiguió. He escuchado, porque es bien importante, he escuchado que dicen que por qué no lo invitaron. A mí no me invitaron y yo estaré formalizando. Pelinán, lo consiguió sencillo, un gobierno PNP, no habla más nada. Gracias a un gobierno PNP, tenemos hospital en Vieques, se acabó el tema. Vamos para otro. Lo que faltaba en todo esto era la garrocha con la que andaba Luisa Ferré como candidato a gobernador en 1964, diciendo que el gobierno tenía unos huelles que estaban muy lentos. Este gobierno es muy lento, necesita chispa, acción, echar pa'lante. ¿Tú le estás diciendo lenta a Jennifer? Le estás diciendo lenta a Jennifer. Jennifer es del gobierno estadista. Consiguió los chavos. Y pero no consiguió lo que faltaba. Le niegan el crédito por haber conseguido el dinero. Se lo están dejando a usted. Lo dijo ahí. Él lo ha dicho. ¿Y ahora qué? Lo consiguió un gobierno PNP. ¿Y qué hacen ustedes dos aquí ahora? Un gobierno PNP. ¿Por qué somos PNP? Que el gobierno consiguió el resto. Dame a Alex. Se respira profundo, Alex. Respira profundo. Esto es lo más profundo que pueden debatir Jennifer González y Pedro Pierluisi. Esto. El crédito. Si fue yo el que consiguió los chavos, si fue ella. O sea, esta es la profundidad de los candidatos que ofrece el PNP para las elecciones del 20 de septiembre. No, yo no estoy discutiendo eso. Son las preguntas a nosotros. Eso es lo que pone la prensa en la cancha. Es un debate de ellos. Aquí se va a hablar de con eso. No, 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 perdóneme. Eso no es lo que la prensa... La prensa pone sabor en la cancha y se la bateamos. Con mucho respeto. Con mucho respeto no es verdad. Pedro Pierluisi y Jennifer González parecen dos niños en este debate. Estamos hablando de eso, Georgie, porque... Están preguntando y ellos contestan. Yo creo que sí, pero es porque el orden de sucesos es el que te estoy diciendo. Uno manda el comunicado, el otro la celda, el otro la celda, el otro el comunicado. De una primaria. Bueno, no puede ser mala dinámica. Yo respeto, yo respeto la prensa. Yo lo que creo... Es una dinámica infantil. Además de lo que está pasando, yo lo que creo lo importante es que representa esto para los viejenses. Representa que ahora vamos a tener en un hospital personas que se hacen diálisis y pueden hacerlo allí. Personas que se hacen terapias de cáncer, que tienen que montarse en esa lancha, que me monté yo los otros días y estaba salvaje el mal. Lo van a tener que evitar. Eso es lo que quiere la administración del Partido Nuevo Progresista, donde está Pedro Pierluisi y Jennifer González. Bueno, gracias a vos. Y qué aplauso porque se logró. Por eso es que yo creo que definitivamente, por eso yo le quería preguntar a Padra. Voy con Johnny Mendes. Perdón, voy con Johnny Mendes, porque si tengo un poquito de problema con la señal, que no creo que se me vaya. Johnny, ¿me escuchas? Gracias, gracias, Ferdinand. Mira, yo me alegro que se esté dando esta discusión y lamento en parte que aquí se quieran abrogar quién fue, quién no fue, quién es, por qué no. Aquí hay una realidad y mucha gente la desconoce. El CDP de Vieja es propiedad del municipio. Por tanto, quien solicitó los fondos fue el gobierno municipal de Vieja. El gobierno municipal de Vieja no tenía los recursos para parear los fondos. Jennifer González consiguió los 46 millones de dólares, como bien han señalado algunas de las personas que he escuchado, pero el pareo de los fondos no lo tenía el gobierno municipal. Al atrasarse el desarrollo de la obra, el costo de la obra aumentó, y al aumentar, aumenta aún más el pareo de los fondos. Ahí es que entra el gobierno estatal. Y mientras más se siguiera atrasando esto, más iba a tener que aportar el gobierno estatal. Así que yo le tengo que agradecer, para mí representado, la gente de Vieja, que por fin se va a iniciar la construcción de este hospital. Pero más que todo, yo lamento que se haya tardado tanto, porque mientras esto se va dilimiendo y se va ahora construyendo, tenemos gente de Vieja que está sufriendo por la ausencia de unos servicios esenciales que son bien necesarios para los residentes de esa isla. Gracias, Yone. Le agradezco a usted también la colaboración, porque ahora vamos a entrar en otro tema, que es el tema de cómo van a poder mover toda esta operación logística de médicos, enfermeras, tecnólogos, todo este tipo de personal. ¿Cómo se haría? Vamos a iniciarlo con un grupo de médicos que está aquí para conocer un poco los detalles. Gracias, amigos. Seguimos hablando, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que tenemos un gobernador que está haciendo que las cosas pasen. Por eso es que está ahora ese proyecto. Que pasen más rápido, que pasen más rápido. El ridículo es usted, Comay. No usted, Comay, que usted no tiene cerebro, sino su manejador. Respete. Yolí, pero pelea con la Comay allá. Es que lo dijo en tu programa, tengo que decírselo. Bueno, los veo. Cuídense, que la pasen bien. Voy con Kimberly. Adelante, Kimberly. Aquí estoy con dos de los doctores más prestigiosos de todo Puerto Rico, porque el Hospital de Vieques tendrá una inversión de 85 millones. Pero, ¿cuál sustentable o sostenible será para la isla nena y el gobierno central poder mantener esta inversión sin que tenga que cerrar? ¿Usted está a favor o en contra de la construcción? Vote ahora en nuestra encuesta. Claro, además, se siente seguro mientras maneja de noche. Hay un grupo sembrando terror en distintas partes de la isla con los carjackings. Al regreso le explicamos de qué se trata, pero ahora paso contigo, Ferdinand. ¡Gracias!